China puso en marcha un instituto de investigación sobre el panda gigante en Chengdu, capital de la suroccidental provincia china de Sichuan. El centro se enfocará en las ciencias de vanguardia sobre los pandas gigantes y llevará a cabo las labores de comunicación y cooperación a largo plazo con las principales instituciones de investigación y organizaciones internacionales dedicadas a este campo. Asimismo, trabajará en los archivos, la reserva genética y las tecnologías de restauración del hábitat para la población silvestre de la especie en peligro de extinción. De igual forma, estará vinculado con la cría en cautiverio, el entrenamiento para la adaptación a la vida silvestre y el control y la prevención de enfermedades. El instituto y las universidades e instituciones de investigación, tanto nacionales como extranjeras, llevarán a cabo la planificación científica del Parque Nacional de Pandas Gigantes y la investigación sobre la protección ecológica y la biodiversidad. La nueva entidad también se centrará en el desarrollo comunitario y el ecoturismo relacionado con el panda gigante.